Hoy estoy hecho mierda, no tengo ganas de nada, así que entre susurros te digo Una gota de agua rompe una piedra, no por su fuerza, sino por su constancia Esa frase se me quedó grabada en lo más profundo de mi cerebro Y bueno, esa es la principal causa por la cual me siento motivado a seguir haciendo esto Estoy en blanco, increíblemente mi mente está en otro planeta Así que, esta es una buena oportunidad en la que les puedo demostrar que mi mente Estando hundida en el terrible valle de la nada, puede surgir de todo Y no solo mi mente puede hacer eso, tú también posees ese don Cuando te sientas vacío y sin ideas, solo abre tus ojos y mira tus medios Mira alrededor, cierra el hocico y solo observa ¡Qué hermosa que es la lluvia! Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el mismísimo Jesucristo ¿Sí o no, Jebus? Claro que yes ¿Lo ven? Este fenómeno es increíble La mismísima agua es increíble Aún después de muchos años de investigación, no se sabe cómo mierda apareció Unos dicen que nació a partir de los gases de dióxido de carbono Y brotó como vapor de agua ¡Puta, eso es química, qué asco! Otros dicen que el agua es de origen extraterrestre Y llegó a la Tierra por medio de cometas que en su interior contenían este elemento Y ¡pum! Explosiones del tamaño de mi narcisismo por todas partes liberaron la fuente vital de nuestra existencia Después de aquel chapuzón, la Tierra seguía siendo un men puta gigante Un men puta hirviendo Lo que provocó que el agua se evapore y se mezcle con el dióxido de carbono Formando una atmósfera espesa como una cerveza que cubrió todo el planeta Y pues, pasó lo inevitable La condensación El mayor diluvio de toda la historia ¿Cuál no es? Llovió durante millones y millones de años Realmente me hubiera gustado estar ahí Viendo todos los días de mi miserable vida llover Pero sé que solo hubiera sobrevivido 5 segundos Porque me hubiera envenenado el hierro y el CO2 ¡Te maldigo, química! ¡Te maldigo! Cada gotita de agua tiene miles de millones de años de antigüedad Así que cada vez que veas la lluvia No publiques frases pelotudas como Me gusta la lluvia porque se mezcla con mis lágrimas ¡Andate a la mierda! La lluvia es historia La lluvia es vida Es fluidez Y así que hoy Te agradezco a este fenómeno Por darme la oportunidad de contarte una buena historia Del origen de la vida Y con su fluidez despertar mi mente para que de la nada Surja todo